Top 10 películas de Ryan Reynolds, ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película, Eternal, de 2015. En el puesto número 9, tenemos la película, R.I.P.D., Departamento de policía mortal, de 2013. En el número 8, Ases calientes, la película de 2007. En la séptima posición encontramos la película, La morada del miedo, de 2005. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al, Blade Trinity, la película de 2004. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al, El cambiazo de 2011. En el puesto número 4, tenemos la película, El invitado, de 2012. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, definitivamente quizás, el filme estrenado en 2008. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Solo amigos, de 2005. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, La proposición, la película estrenada en 2009. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!